Una persona quiere, hizo otra pregunta aquí por medio de nuestra página de Facebook. Aquí dice, entonces, y no sé por qué dice entonces, porque no hable de esto ahorita. Un DUI, él quiere saber si un DUI es delito menor. OK. Depende, depende si es la, si no es la cuarta ofensa, si no es la cuarta ofensa o si usted no ha dañado a otra persona. Si es la primer, segunda o tercera ofensa de conducir bajo la influencia, esos son delitos menores. Si usted no ha tenido accidentes donde usted dañó a otra persona. Si usted tiene un accidente estando bajo la influencia de alcohol. Lo siento por la interrupción. Su video va a continuar monetariamente. Solo voy a mencionar que si usted ha sido acusado por haber cometido cualquier delito aquí en el área de la Bahía Norte de California, por favor, no se espere. Llame el nuevo teléfono que ven en la pantalla o llame para hacer una cita inmediatamente al 1-800-530-1800. Recuerden, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista aquí en el área de la Bahía Norte de California. Y daña a cualquier persona que no sea el mismo conductor de cualquier forma insignificante, incluyendo una marquita suficiente para que le presenten cargo de delito mayor de manejar bajo la influencia. Si es su cuarta ofensa también de manejar bajo la influencia, aunque haya daño o no, si es cuarta ofensa dentro de 10 años, eso también es delito mayor de manejar bajo la influencia. Pero si no es la cuarta ofensa dentro de 10 años y si usted no ha dañado a nadie, un DUI es delito menor. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.